Se registra una explosión en el Complejo Petroquímico de Nuevo Pemex en el municipio de Reforma, Chiapas. Equipos de emergencia trabajan en el área de criogénicas del procesador de gas. No se reportan víctimas. El Papa Francisco y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, participarán en la cumbre del G7 conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, a celebrarse del 13 al 15 de junio en Italia. En el encuentro se abordará el tema de las guerras en Ucrania y Gaza. Gian Infantino, presidente de la FIFA, expresa su emoción por la inauguración del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026. Destaca que será un hecho histórico al ser el coloso de Santa Úrsula el primer estadio en recibir tres partidos inaugurales de la Copa Mundial. Activistas del grupo Animal Racing vandalizan el primer retrato oficial del rey Carlos III que se exhibe en una galería londinense para denunciar el maltrato animal en 45 granjas avaladas por la Real Sociedad para la prevención de la crueldad contra los animales.